Muy bien. Dentro de las operaciones con múltiplos, veamos el principio de Arquímedes. Arquímedes manifiesta lo siguiente. Y nos dice. Si hay divisores comunes con el módulo, aparte de la unidad, entonces el otro módulo será divisible por dicho número. ¿Qué es lo que nos quiso decir Arquímedes con esta propiedad? Por ejemplo, yo tendría, vamos a imaginarnos, el valor 7, 7, por un valor L. Por un valor L. Lógicamente, este es múltiplo de 7. Listo. Lo absorbimos a L. Ahí está. Perfecto. Pero de aquí, Arquímedes saca algo muy importante. Sucedería, profesor, dice él, si este 7 por N puede ser múltiplo de 5. ¿Ah? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sucede que si estos dos factores, estos dos, mira, date cuenta que si estos dos factores son Pesis, porque para aquella época Arquímedes no haber definido la palabra Pesis, y lo vamos a llevar a esa idea, a ese nuevo lenguaje, lo que él manifestó, que no tengan valores comunes, excepto el 1, que dijo así, entonces nosotros le llamamos Pesis, significa que si este 7 por N, que ya sé que es múltiplo de 7, pongo que 7 por N es múltiplo de 5, entonces puedo afirmar que ya que son valores Pesis, N viene a ser un múltiplo de 5. eso es lo que nos manifiesta el principio de Arquímedes. Muy bien, ahora, juntando todo lo aprendido, juntando todo lo aprendido, veamos propiedades generales, propiedades generales. En estas propiedades generales, vamos a nosotros inducir los llamados productos notables, ya, es decir, la divisibilidad aplicada al binomio de Newton. Muy bien, profesor, binomio de Newton. De Newton. Binomio de Newton. En esto, jovencitos, recordamos lo siguiente, por ejemplo. ¿Te recuerdas esto? El A más B elevado al cuadrado, que era el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ah, sí, profesor. Y si este valor, profesor, ahora, le ubicamos un valor, cualquiera ahora, en el cual yo pueda hablar de múltiplos, entonces, de esto, ¿qué puedo decir ahora? Muy bien, yo puedo dar el siguiente criterio. Mira acá. Profesor, primero, todo esto, en el concepto matemático, podría ser, y puedo decir, a ver, A múltiplo más un B elevado al cuadrado. vamos a hacerlo el mismo. Voy a hacerlo lo mismo, para luego concluir algo importante y reducirlo, porque luego puedo tenerlo a la N, a la 10, a la 20, a la 30, a la 40, y eso es lo que nosotros debemos entender. qué es lo que sucede. Miren, profesor, es positivo, no estoy discutiendo desde los negativos todavía. Muy bien, profesor, acá, yo tomaría este valor y digo, el primero al cuadrado, muy bien, es A, pero el múltiplo de A elevado al cuadrado, sigue siendo múltiplo de A. Listo. Más, el doble del múltiplo de A por B, todo esto se absorbe como múltiplo de A. Ya hemos visto las propiedades. En una multiplicación, donde existe un múltiplo, el múltiplo absorbe a todos, más el B al cuadrado. Un múltiplo de A más un múltiplo de A, sigue siendo múltiplo de A, más B al cuadrado. Ah, profesor, esto significa que yo estaría generalizándolo para cualquier valor. Sí, ¿por qué no? Date otro ejemplo, date otro ejemplo. A más B al cubo. Listo. Y luego lo generalizamos para todo caso, cuando esto es positivo. Profesor, esto, conozco, es el triple del, el cubo del primero, más el triple del primero, al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Cuando iniciamos el álgebra, les dije bien claro que productos notables, cocientes notables, va a ser la columna vertebral, que vas a llevarlo toda una vida. Y eso es cierto. Lo estamos demostrando ahora, con las operaciones, con los múltiplos. Profesor, y si yo agarro esto, A, múltiplo de A, más un B, elevado al cubo, comienza. Este múltiplo de A al cubo, sigue siendo múltiplo de A, más, el múltiplo de A al cuadrado, es múltiplo de A, multiplicó por cualquier número, lo absorbe el múltiplo de A, más, el triple de A, que es múltiplo de A, lo absorbe al 3, lo absorbe al B cuadrado, y queda, y sigue siendo múltiplo de A, más, B al cubo. Profesor, múltiplo de A, más múltiplo de A, más múltiplo de A, sigue siendo múltiplo de A, más, el B al cubo. Ah, profesor, por lo tanto, generalizando, para todo, un múltiplo de A, más, un B, elevado a la N, ojo que N, es número natural, natural, positivo, por esto ya hablan, natural, si no diría, es un entero positivo, que es, ya estaría hablando de un natural, ojo que no es cero, y el múltiplo también va a ser cero, no hay problema, y el cero es múltiplo de cualquier número, pero hay que ponerlo siempre luego. entonces, esto de frente será, el múltiplo de A, más, el B a la N, donde, N, pertenece, a los enteros, positivos, mejor así, para no decir que es cero, pues, todo número elevado a la cera, es uno, ya, pues, ¿para qué voy a discutir eso? mejor N pertenece a los enteros, ahí está la razón, y, ¿qué sucede, profesor, si es negativo? ¿Qué sucedería, si es negativo? Ah, interesante tu pregunta, si es negativo, tendríamos las mismas relaciones, vamos a ver, primero, A menos B, al cuadrado, yo ya sé, que es el primer al cuadrado, menos 2AD, más B cuadrado, intercalado, más, menos, más, esto, profesor, como si fuese, directamente, el múltiplo de A, menos B, al cuadrado, diría, múltiplo de A al cuadrado, es múltiplo de A, menos, 2, el A múltiplo, por B, por 2, lo absorbe, y es múltiplo de A, más, el B cuadrado, A cuadrado, menos B cuadrado, menos A, múltiplo de A, menos, múltiplo de A, ya hemos dicho, que sigue siendo múltiplo de A, a pesar que sea el 0, porque el 0, es el primer múltiplo, de cualquier número, más B al cuadrado, no estoy hablando, que este A, este ejemplo es 2, este es 2, múltiplo de 2, y múltiplo de 2, no significa que es 0, porque este múltiplo de 2, puede ser 16, y este múltiplo de 2 es 2, y 16 menos 2, es 14, y sigue siendo múltiplo de 12, el 14, a eso voy yo, nadie dice que son igualitos, los múltiplos, si no es la operación, seguirá siendo múltiplo, y si yo me doy cuenta acá, profesor, entonces, sigue siendo este valor, entonces, si yo sigo induciendo, uno a la cuarta, al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, todos números pares, yo puedo afirmar, que, para solo el caso, de los pares, puedo decir, lo siguiente, observen acá, listo, si es profesor, aquí, para todo, aquí mira, con este par, lo estoy afirmando, un A, múltiplo de A, menos B, elevado, a la N, será igual, al múltiplo de A, más, el B, a la N, donde, donde, N, lógicamente, pertenece a los enteros, y, N, es par, esto estoy agregando, si este N es par, de frente, pongo, esta solución, donde acá es más, acá es más, veamos el siguiente, y último, que nos va, a suceder, matemáticamente, ahora, en este proceso, si yo tengo, profesor, acá, un A menos B, elevado al cubo, y comienzo, el primero al cubo, menos el triple, del primero al cuadrado, por el segundo, más el triple, del primero, por el segundo al cuadrado, menos, menos, el cubo, del segundo, más, menos, más, menos, va intercalado, entonces, profesor, aquí yo hago, el múltiplo de A, más un B, a menos un B al cubo, acá estamos hablando de, negativo, cuando es positivo, no hay problema, se generalizó como uno solo, pero cuando es negativo, solo, para lo que es pares, ya tenemos, que esto debe ser más, a los pares, y los impares, profesor, demostrémoslo acá, este es negativo, múltiplo de A, elevado al cubo, es múltiplo de A, con esto estoy reemplazando, múltiplo de A, elevado al cuadrado, es múltiplo de A, y multiplicado por cualquiera, siempre lo absorbe, es múltiplo de A, y este es menos múltiplo de A, más, más, profesor, acá, más, veamos, veamos, vamos a subir un poquito, y listo, más, múltiplo de A, multiplicado por B, por tres, absorbe todo, y es múltiplo de A, menos, B al cubo, y si me doy cuenta esto, profesor, múltiplo de A, menos, múltiplo de A, es A, más A, es múltiplo de A, menos, B al cubo, ah, profesor, entonces, para concluir, este, este proceso, que hemos hecho, digo, para todo, si yo tengo, el múltiplo de A, menos, B, elevado a la N, y ese N es impar, va a quedar, múltiplo de A, menos, B a la N, donde, N, pertenece, a los números enteros, positivos, y N, es impar, tienes que aprenderte, a partir de ahora, mi querido amigo, estas leyes, ya no vamos a estar haciendo el análisis, que si este es negativo, en el caso que es negativo, si este es impar, este es menos, si N es impar, es menos, si N es par, es más, pero si es positivo, no hay problema, queda con más, ahí lo tienes, academia Dinos, clase, personalizada,